Visita Arturo Núñez Museo Interactivo del Petróleo en el Parque Tabasco, Villahermosa, Tabasco, a 29 de abril de 2013. Acompañado de la presidenta del Patronato del DIG Tabasco, Marta Lilia López Aguilera, el gobernador Arturo Núñez Jiménez arribó la tarde de este lunes al Parque Tabasco, donde recorrió el Museo Interactivo del Petróleo, en el cual se da a conocer a los visitantes todo lo relacionado con la extracción de hidrocarburos en la entidad. José Luis Fong Aguilar, subdirector de Penex Exploración y Producción Región Sur, fue el encargado de dar la bienvenida al mandatario y demás autoridades, a quienes mostró el trabajo que se hace en las torres de perforación de los pozos instalados en Tabasco. También se muestra una plataforma a escala para que niños, jóvenes y visitantes en general conozcan a detalle lo que la empresa paraestatal realiza en los litorales del estado. La idea es que los niños conozcan qué es el petróleo, de dónde viene, los tipos de hidrocarburos que hay, aceleró. Fong Aguilar dijo que de manera lúdica y divertida, con el apoyo del Museo Interactivo Papagayo, se expone a los visitantes que Tabasco es una entidad muy importante para la actividad petrolera en México, ya que en esta zona se encuentra el 13% de las reservas de hidrocarburos de generación 3P.